Buenos días, buenos días, Dios le bendiga a todos, nuestro radio escucha que cada jueves está con nosotros por su programa Luz de Buenas Noticias en su sesión Familia Saludable. Soy su hermano y amigo Rafael Félix, ministro Rafael Félix, acompañado de mi mamá de esposa, la profeta Mayrín de Félix, en el doctor Sebrendo, pastor Félix Almanza. Aquí estamos con una palabra en nuestro corazón para todos aquellos hermanos y amigos que siempre están en sintonía con nosotros. Que Dios le bendiga de manera muy especial a su familia, a todos los proyectos que tienen en su corazón, ¿verdad? Para el nuevo año que se aproxima, el año 2022. Y como se aproxima un año nuevo, pues Dios en su eterna misericordia puso una palabra en nuestro corazón de que Él hace nuevas todas las cosas. Y hablando de hacer nuevas todas las cosas, pues el tema que ha puesto en nuestro corazón, Vaya Rebundancia, es Restauración Familiar. Como este programa es dirigido a la familia, ¿verdad? Así lo dice el programa, Familia Saludable, pues qué bueno que podremos hablar de lo que es una restauración familiar. Y para la ocasión, con el Señor queremos iniciar una oración, ¿verdad? Siempre, amor. Dios te bendiga. Buenos días. Buenos días. Dios bendiga a todos los radioescuchas en esta hermosa mañana, ya que tenía dos jueves sin venir por acá. Por aquí estamos de nuevo, dando lo que Dios ha puesto en nuestros corazones. Así que yo necesito que en esta hora usted se ponga de acuerdo con nosotros y comencemos una pequeña oración para darle las gracias a Dios por este nuevo día y para que cada palabra que salga en esta mañana de nuestros labios, dirigida por el Espíritu Santo, sea de bendición para usted y de restauración en esta hermosa mañana. Así es que tómese su tiempo, los que estén manejando, tomen un poco de tiempo, no tienen que cerrar sus ojos, pero aquellos que puedan cerrar sus ojos y ponerse en comunión en esta hora, vamos a orarle al Padre. Padre, en esta hora te damos gracias, te bendecimos, Señor. Reconocemos tu grandeza, reconocemos tu amor. Y en este día queremos darte gratitud por tu amor, por tu inmensa misericordia a cada uno de nosotros y los que nos están escuchando en esta hermosa mañana, Padre. Sé tú, Señor, trayéndole un refrigerio, Padre, a sus corazones, a sus vidas, amado mío, que ellos puedan sentir una palabra fresca de parte de ti, Señor, en este día. Declaramos en tu nombre poderoso, amado mío, que seremos restaurados, Padre, seremos serificados, Señor. Cambia y transforma, Señor, las cosas que no podemos entender, si está dentro de tu soberanía y tu voluntad, Padre amado. Te bendecimos, bendecimos cada persona, Señor. Bendecimos el equipo, Señor, de esta emisora. Padre, que seas tú bendiciéndolo, Señor, que seas tú guardándolo, Padre amado. Y que este año que se aproxima sea de bendición, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Qué bueno. Esa oración matutina, como decía el salmista David. Dios mío, Dios mío, mi Dios eres tú. De mañana te buscaré. Aleluya. Gloria a Jesús. Qué bueno buscar a Dios muy de mañana. Porque ahí estamos diciendo al Señor, Señor, usted tiene el primer lugar en mi vida, el lugar que le corresponde. Amén. Y el texto central que tenemos para esta mañana, como base, ¿verdad?, de lo que Dios ha puesto en nuestro corazón, se encuentra en el libro del profeta Isaías, uno de los profetas mayores, que establece la palabra de Dios. Y se encuentra a la altura de Isaías, capítulo 43, versículo 19. Isaías, capítulo 43, versículo 19. Y leemos la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dice de esta manera. He aquí que yo hago cosas nuevas. Pronto saldrá la luz. No la conoceréis. Otra vez abriré camino en el desierto y río en la soledad. Aleluya. Eso es digno de repetir, ¿verdad, mi amor? Amén. No la conoceréis. Oye, como dice esta palabra. Así te dice el Señor. He aquí que yo hago cosas nuevas. Pronto saldrá la luz. No la conoceréis, sino de interrogación. Otra vez abriré camino en el desierto y río en la soledad. Amén. Así le dice el Señor a todos aquellos que están en sintonía con nosotros. Yo hago cosas nuevas. Y de ahí que sale el subtema, sale el subtema, perdón. Restauración familiar. Amén. Gloria a Dios. Vamos a dejar a mi amada esposa que nos comente, ¿verdad? La introducción, esta palabra poderosa. Dios dice que Él hace nuevas todas las cosas. Así es. Dios hace todas las cosas nuevas. Yo creo que a veces uno piensa que el año nuevo es el que va a cambiar nuestras vidas, porque viene un año nuevo, las cosas son nuevas. Pero hay como una pequeña motivación, pero realmente el año no hace nada. Lo que empezamos a hacer somos nosotros. La iniciativa de hacer cosas diferentes, de que podamos entrar en un cambio en nuestro interior, para que entonces esto que usted empiece a manifestar en su interior, el cambio, pueda ser manifestado a lo exterior. Porque no podemos decir, viene un año nuevo. Haciendo lo mismo. Haciendo lo mismo. Entonces yo creo que en esta hermosa mañana, esta palabra tan poderosa y tan hermosa que el Señor nos ha entregado para todos, creo que si no hacemos cosas diferentes, no pueden haber resultados diferentes. Ok. Entendemos que entonces los resultados cambian cuando nosotros cambiamos la actitud y la manera de accionar. El año sigue igual, ¿sabe? Puede pasar el 2022, 2023, 2024, pero si nosotros no hacemos cosas diferentes, vamos a seguir pasando simplemente los años por pasar. O sea, podemos entender que Dios puede restaurar, pero cuando nosotros le damos la participación al Señor de hacer nuestras vidas, que Dios quiera hacerlo, si nosotros no cambiamos nuestros pensamientos, nuestras acciones y actitudes, pues no va a pasar nada. No va a pasar nada. La palabra lo dice, la palabra dice en Jeremia 15 y 19, que si nos volvemos a Él, y nos volvemos de nuestros malos caminos, entonces el Señor va a restaurarnos. Entonces no hay restauración, perdón, si yo no me devuelvo de lo que sé que está mal en mi vida, para hacer cosas diferentes. Ah, excelente, excelente. Entonces Dios quiere que usted le dé participación en su corazón, en su vida, en su familia, en su hogar, para entonces hacer cosas nuevas. Así es. Qué bueno, gloria del Señor. Saludamos a todos los que están en sintonía, los que están en su casa, ya preparándose para ella su área laboral, y recordándole que estamos en el 809-221-2916, para que usted nos pueda llamar, queremos interactuar con nuestros amigos y hermanos que siempre están en sintonía con nosotros, llámenos en cabina en esta mañana, preséntanos su petición, queremos orar por ustedes, queremos interactuar, conocerlos, gloria a Dios. Así que vamos a primera pausa, y no se mueva, y sígase conectando con nosotros. Restauración familiar. Y como hablaba la profeta Mayrín, ¿verdad? No puede haber una restauración si nosotros no permitimos que la misma acontezca. Y Dios opera de una manera como todo un caballero. Las palabras establecen en Apocalipsis capítulo 20, ¿verdad? Que Él está a la puerta y llama. Amén. Versículo 20, en su capítulo 3, cual dice 3, versículo 20. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye, y abre, yo entraré. Entonces cuando Dios dice, yo te doy la puerta y te toco, si tú me escuchas y abre, yo voy a entrar. Entonces yo creo que Dios esta mañana está tocando la puerta de tu casa, porque Él quiere entrar para ordenar, restaurar, para hacer cosas nuevas en tu familia y en tu vida. Ahora, está de nosotros permitir que Dios lo haga, rindiéndonos a Él y dándole la oportunidad que Él pueda entrar. Así es. Yo veo que la puerta puede tener dos connotaciones. La puerta de nuestro corazón, pues la puerta de nuestra casa, de manera, ¿verdad? es una tipología. Entonces Dios en esta mañana está diciendo, estoy tocando, ábreme, porque quiero hacer cosas nuevas, quiero restaurar. Y mire, uno de los impactos de nuestro adversario, no hay que mencionar su nombre, sabemos cuál es el príncipe de toda maldad, es matar, es destruir, es robar. Rafael, ¿robar qué? ¿robar lo que Dios ha establecido para ti? ¿Matar qué? Lo que Dios ha determinado que tenga vida. ¿Destruir qué? Lo que Dios te ha dado como una construcción, lo que ha construido en tu familia, en tus hijos, en tu hogar. Entonces el adversario entra para querer destruir todas esas cosas. Pero qué bueno que en Juan capítulo 10, versículo 10, dice que el ladrón viene a tres cosas, a matar, a ultrar, a destruir. Pero versículo 11 dice, hablando de Jesús, pero yo he venido para que ustedes tengan vida y tengan abundancia. Como que Jesús dice, pero yo vengo a lo que él mata, yo a darle vida. A lo que destruye, yo restaurarlo. Y a lo que él te roba, yo restituírtelo. Así es. Nosotros pensamos que a veces Dios nos escucha, o Dios te me dirá en esta mañana, pero usted no sabe lo que yo estoy viviendo. Usted no sabe la situación que yo estoy atravesando en esta hora. Yo no tengo fuerza, no quiero continuar. Quizá usted tiene un esposo, tiene una esposa que no lo entiende, y usted ha hecho todas las maneras para que esa persona cambie. Pero hay algo, usted quizá está haciendo todo con sus fuerzas. Y nosotros, humanamente, nosotros no podemos hacer nada si el Señor no es quien nos ayuda, quien nos fortalece. Y por eso la palabra es tan clara. La palabra dice Mateo 6, 3, 3. Algo muy poderoso. La palabra establece que nosotros tenemos que buscar del reino de Dios y su justicia. Sí. Y las demás cosas serán añadidas. Entonces, ¿qué me dice esto? Que cuando yo me entrego al Señor, cuando yo permito que Él entre en mi casa, que Él gobierne mi casa, que yo le doy la prioridad a Dios, entonces Dios va a entrar a tu casa, va a entrar a tu familia, va a entrar a tu esposa, a tu esposa, a tus hijos, y va a restaurar tu hogar. Así es. Pero tenemos que darle el primer lugar a Dios. Así mismo es. Bueno, anoche justamente hablábamos en otro grupo de cero, la verdad, grupo bíblico de enseñanza, hablábamos justamente de lo que es buscar el reino de Dios y su justicia. Y eso tiene que ver con nosotros el lugar al Señor en nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestro hogar. Y de esa manera vamos a ver los cambios. Pero algo muy importante que no se puede dejar de pasar de vista. Los cambios se van a producir a medida que nosotros permitimos poderlo manifestar o ponerlo en la acción o en la práctica. Haciendo lo mismo es posible que usted tenga los mismos resultados. Y entonces, cuando yo busco la palabra restauración, encuentro que la palabra restauración significa reparación o arreglo de lo de perfecto, de una obra de arte, un edificio o otra cosa. No es más que una modificación de una cosa para ponerla en el estado o estimación que antes tenía. No, y que muchas personas entienden, ya este matrimonio no tiene solución. Ya este matrimonio no tiene para dónde ir. Ya yo no soporto este hijo. Ya mira, vete más tarde de la casa porque es humanamente lo que pensamos. Pero en Dios sí hay restauración. Sí, amén. Estamos hablando del Dios de lo imposible. Amén. Entonces, cuando usted restaura algo es porque tiene de perfecto que fueron colapso, que fueron impactado en el proceso, ¿verdad? Pero entonces, un arquitecto cuando va a restaurar una obra, lo que hace es que primero evalúa lo de perfecto que tiene la obra. Luego que hace la evaluación, entonces empieza a poner un plan de contingencia de cómo poder reparar eso de perfecto. Pero ¿con qué intención? para llevar esa obra a su antiguo estado desde el inicio cuando se construyó. Y eso es lo que Dios hace. A lo mejor te dice, Rafael, si tú supieras como yo cuando me casé que feriéramos, que cómo nos tratábamos, cómo era la armonía de nuestra relación, pero a través de los tiempos fueron cambiando. A través de los tiempos llegó una frialdad, a través de los tiempos las cosas no eran igual. Eso son lo de perfecto de esa obra y esa obra es tipología del hogar, de la familia, del matrimonio. Sí, pero aquí en este caso en la manera natural tú me estás hablando de un ingeniero. Correcto. O de un arquitecto que es el que puede evaluar y el que puede reparar. Es correcto. Pero en lo espiritual tenemos al Señor que es nuestro arquitecto, es nuestro ingeniero. Así es. Para él poder hacer y para poder restaurar. Así mismo es. Entonces, le exhortamos a todos los amigos que están con nosotros conectados, los que están en el dial de Kiss 94.9 en sintonía, que le permitan al Señor entrar a su casa porque él sabe perfectamente dónde tiene que trabajar, él sabe perfectamente dónde están los colapsos familiares, él sabe exactamente dónde tiene que restaurar y él está en la intención de volver a llevar al origen como al principio las cosas que él te entregó. Por eso él te dice esta mañana yo hago nueva todas las cosas. Aleluya. Pronto saldrá la luz. Poderoso Dios. Y usted que nos está escuchando la va a conocer porque va a ser tan manifestada, tan poderosa que usted va a poder tener que decir verdaderamente que Dios es real. Amén. Verdaderamente que Dios escuche las oraciones. Amén. Verdaderamente que Dios es bueno. Y Dios te dice yo abriré río en la soledad. Dios te dice yo abriré camino en el desierto. Amén. Así que solamente levántate hoy en fe decide en tu corazón cambiar de actitud de acercarte a Dios da la oportunidad a él que entre a tu vida y tú verás cosas nuevas que Dios va a hacer. Y el Señor es claro en su palabra. El Señor dice que tenemos que esforzarnos y ser valientes. Entonces cuando nosotros nos esforzamos podemos ver cambios. Estoy hablando de una palabra muy poderosa actitud. ¿Qué actitud tomo en las situaciones que me arropan? Porque la actitud puede cambiar muchas cosas. Amén. Amén. Dios de Dios. Y yo soy de lo que creo como ministro de la palabra ¿verdad? que Dios cuando le da una palabra en el corazón uno la evalúa uno la escudriña y uno se la lleva a la vida personal a la vida propia y uno ha bendecido y saca muchas cosas buenas también de esto y luego entonces uno puede manifestar ministrar a aquellos que siempre están esperando una palabra de esperanza y de fe así yo creo que este día vamos a ser bendecidos todos aún el Master Juan que está con nosotros ¿verdad? nosotros mismos con esta palabra de que Dios hace nuevas todas las cosas hay cosas nuevas que vienen junto con el año 2022 y lo que decía mi esposa si usted quiere ver cambio en su vida no siga haciendo lo mismo cambio de actitud cambio de acción y usted verá pronto se dará a luz lo que Dios tiene para su vida su familia y su hogar vamos a una pausa así vamos a darle bienvenida a nuestro amado Pastor que va a seguir comentando sobre nosotros vamos a una pausa y volvemos en breve bendiciones alabados en nombre del Señor Dios bendiga a los oyentes en esta preciosa mañana de amor a ser Señor porque permite estar aquí un día más para anunciar la buena nueva de salvación alabados en nombre del Señor Gloria a Jesús este es un tema muy importante la unificación familiar amén la familia está totalmente en un proceso de desintegración porque no todo no toda la familia está unida están juntos ¿verdad? pero no están unidas o sea hay personas que duran 25 30 años no se comunican ni se reúnen con su familia porque viven lejos porque hicieron un viaje están fuera del país están en un proceso de organización de su documento y no pueden regresar al país pero no solamente porque usted no esté en el país no está en integridad usted se integra a su familia cuando hay un amor genuino alabados en nombre Señor pero este es un tema muy importante donde dice que habla al profetero Jeremia Isaías donde lo dice que no acordéis de las cosas pasadas todos tenemos un pasado así es sea este pasado bueno sea este pasado malo pero lo importante es como dice la palabra en ese verso 19 yo hago cosas nuevas el Señor siempre llega a tiempo llega en el momento preciso y te va a sorprender en este día yo lo creo verdad que si te va a sorprender en este día y esa sorpresa es que el quiere que tu cambies cambia la actitud cambia de mentalidad cambia de pensar cambia de de todo lo que es un cambio de espiritual porque el cambio no es físico dice la palabra alabado en nombre del Señor que el cambio del hombre es de afuera hacia adentro tenemos que cambiar lo que está dentro para que podamos reflejar lo que está en el exterior y ese pasado que todos nosotros tenemos tenemos que borrarlo no acordéis de las cosas pasadas sino no traigan memorias hay gente que vive le gusta vivir en el pasado yo era esto yo hacía aquello y yo hacía lo otro mira hacia el futuro el Señor que quiere que nosotros miremos el futuro diciendo que debemos recibir en ese cambio hay un cambio importante que nosotros tratamos en la clase la lección anterior o el estudio anterior donde habla sobre el perdón amén en este tiempo la familia tiene que perdonar lo que te hagan hecho lo que tú le hagas a un hermano esa es la principal clave de la restauración exactamente si claro es así tenemos que perdonar si usted no perdona por más que usted se reúna con su familia y que la familia está unificada no es restauración no es restauración por eso el Señor dice que ese perdón tiene que ser de adentro hacia afuera es un cambio y hay mucha gente que dicen no porque yo te perdoné pero entonces se olvidan de que perdonó no usted tiene que olvidar de lo que te hicieron porque el Señor fue crucificado del lado de tres ladrones y el Señor usó gente del vulgo el Señor utilizó gente que eran quizá menos importantes que tú si dos ladrones uno a la izquierda uno a la derecha ¿entiendes? ¿qué usó el Señor para que Jesús viniera al mundo? una prostituta esos son instrumentos raros que usa el Señor tú puedes ser un instrumento raro pero es un instrumento importante para el Señor que son instrumentos útiles instrumentos raros para el hombre para el hombre entonces son instrumentos raros para el hombre que el Señor usa instrumentos que solamente son que tú dices es imposible que esto suceda te puedo usar a ti que hoy no estás escuchando y dice yo no valgo a mí nadie me quiere a mí nadie me entiende yo soy un depreciado yo no tengo importancia en la vida tu vida es importante porque la vida la da el Señor entonces no traiga a tu recuerdo la cosa que tú hiciste cuando tú eras niño cuando tú eras niña cuando tú estabas en el campo cuando tú estabas estudiando cuando tú te casaste cuando tú formaste a tu familia oye lo más importante es que tú busques al Señor y perdone a quien tiene que perdonar y si tú perdonaste y si tú ofendiste a alguien oye lo que dice la palabra si a mí si a ti te ofendieron y ni nadie te ha ido a pedir perdón tú tienes que ir a pedir perdón a esa persona que fuerte eso ¿verdad? pero el Señor dice ¿verdad? que es importante que nosotros reconozcamos que las cosas para que tú tengas cosas nuevas tú tienes que tener un cambio una metamorfosis deja la cosa vieja porque son tantos que se recibe olvídate lo que suceda escapa por tu vida porque el Señor esta mañana en este día antes que finalice el año el Señor te va a sorprender y hará cosas nuevas para ti cambio transformación regeneración un cambio distinto un cambio de familia un cambio de posición un cambio de identidad hay gente que no tiene identidad tú tienes esta mañana identidad el Señor cambia tu identidad cambia tu lamento en baile alabándose el nombre el Señor cambia todo lo que tú crees que no es importante tú eres importante para el Señor por eso a Isaías le dice el Señor Isaías no te preocupes por tú recordar la cosa que tú hiciste porque todos tenemos un pasado y ese pasado tenemos que restaurarlo y como lo restauramos diciéndole el Señor Señor tú eres mi guía tú eres mi arquitecto tú eres que me transforma tú eres el que me transforma tú eres el que me cambia tú eres el que me hace diferente alabándose el nombre el Señor Amén que nosotros como decía el pastor en la clave como decía ahorita es muy importante sabe el perdonar es algo no es que usted quiera es que yo debo de perdonar porque usted nos liberamos de lo que podamos estar pensando es un cambio de mentalidad para poder restaurar entonces yo no puedo entender ni creer a veces usted dice una palabra mire el manual de vida de nosotros es la Biblia porque la Biblia establece en Proverbio 18 21 que el poder de la vida de la muerta está en la boca entonces lo que yo declaro con mi boca eso va a pasar entonces si usted declara este hombre no sirve esta mujer ya me tiene cansado esas son palabras que usted la va a ver pero si yo empiezo a hablar palabras de vida hablar diferente algo va a pasar así es todo está bien todo está bien todo está bien entonces la forma como declaramos porque una de las críticas de la fe es hablar las cosas que no son como si fueran pero eso es positivo y también es negativo si usted entonces cree en lo negativo le va a pasar lo negativo pero hay gente que dicen hoy yo me levanté con el pie izquierdo por decirle algo y ese día esa gente puede decir que lo tiene pésimo ¿por qué? porque de que se levantó en vez de decir hoy me levanté con la bendición y la misericordia de Dios en mi vida hoy me va a ir bien hoy las cosas van a cambiar porque yo escuché la palabra de Dios en el programa Fabiana Saludable y yo hoy voy a decidir cambiar de actitud y de acción y de pensamiento yo le voy a oportuno al Señor que entre a mi vida que entre a mi casa que entre a mi hogar le voy a dar participación al Señor en todo lo que yo emprenda gloria a Dios y esas cosas las va a ver en el futuro las cosas nuevas las va a ver en el futuro y decir ¿y quién era yo antes? ¿y ahora quién soy? porque el Señor borra todas tus rebeliones todos tus pecados aunque tus pecados sean rojos como el canecito lo más rojo quizás bueno qué sé yo algo rojo que tú tienes frente a tu casa la llama de fuego se pone roja roja está muy caliente él borra todas esas rebeliones no te pongas a investigar tantas cosas busca a Cristo porque él dice que lleva sobre tus hombros todas tus enfermedades todas tus preocupaciones y él aborra entonces hace cosas nuevas busca al Señor y tú verás amigo esta mañana amén amén aleluya claro bendiciones amén amén como estamos hablando de restauración yo creo que usted tiempo antes que termine el año que vaya y pase cuando nuestra amiga expo cerámica vaya y cambie su baño cambie su piso sin tiempo de renovar tiempo de renovar y tiempo de cambio hay que a veces hay una cosa que hay que cambiarla hay que quitarla hay que sacarla así que pase por allá que lo estaremos esperando con los teléfonos 809-542-6325 ubicación avenida república de argentina esquina plaza el ecuador arroyo hondo así que lo esperamos por allá sus pisos todos sus lo que se llama porcelana llaves todo lo tenemos por allá y así mismo como usted ve mi cabello mi pelo hermoso tenemos las chicas de rose hair center pase por allá haga su cita haga un cambio radical para ese esposo que la está usted esperando porque son parte del cambio porque si usted llega todos los días a su casa o su esposo llega y la encuentra en la forma no adecuada él tiene que ver algo bonito así que pase por rojo el center haga su cita al 809-547-4606 en la avenida carlos perez ricard plaza virgen arroyo hondo así que lo esperamos por allá amén y vamos a saludar a verdad a las fundadoras de este maravilloso y bendecido ministerio luz de buena noticia nuestra amana pastora Ana Martínez Simona de los Santos y Marina Nín que Dios le bendiga de manera muy especial desde aquí le mandamos un fuerte abrazo de verdad y yo entiendo que nosotros los programadores y los fundadores tenemos que reunirnos un día de esto ¿verdad? ser una compartir una convivencia así que apunte eso mi amada pastora Simona para que nos reunamos y compartamos un té de jengibre bien afable y así también queremos saludar a todos los programadores que día tras día están aquí de lunes a viernes a las 6 de la mañana llevando esta palabra de luz de buena noticia trayendo una palabra de bendición ¿verdad? y así seguimos saludando a los radios escucha que son fieles cada día sintonizan el dial 94.9 de su emisora Kiss 94 en su sesión de cada día a las 6 de la mañana que Dios les trae una palabra de bendición saludamos también a nuestro amado amigo y hermano Marino Vázquez ¿verdad? y así a todos los directivos de esta emisora que de una forma u otra han permitido que nosotros podamos traer esta palabra de buenas nuevas a todos los radios escucha amén y como usted quiere estar restaurado quiere restaurar su vida nosotros le invitamos a que nos visiten en nuestra congregación Iglesia Montelección en la calle General Roliga Reyes número 6 si usted no tiene donde congregarse si usted está buscando una congregación ahí tenemos una buena palabra buena adoración un amor un amor fraternal ahí hay una familia restaurada una familia restaurada para restaurar hay una familia transformada y familia para restaurar así es si tú no tienes no importa que tú seas cristiano que tú no tengas una iglesia no congregarte si tú no te has aceptado a Cristo ve con tu familia hoy a las 7 y media de la noche así es jueves y domingo jueves y domingo estamos ahí verdad el 31 vamos a esperar el año una tremenda vigilia bueno si yo te voy a dejar nosotros al final después que tú cenes tú uno visita bueno tenemos algo preparado para evitar verdad que tú o sea para cambiar tu vida para que el año le entre claro cambiado con un nombre nuevo con un espíritu nuevo de trabajo con un espíritu nuevo de una familia restaurada y cambiada así invitamos iglesia monterección en la calle general rodiga reyes número 6 detrás del club arroyo hondo bendiciones los cultos jueves a las 7 y media y domingo a las 10 de la mañana eso está atrás arroyo hondo si usted está aledaño a camino chiquito arroyo hondo estamos ahí para servirle escuché el programa y vine aquí porque quiero participar en los cultos de avivamiento de bendición oración por sanidades y algo maravilloso de verdad y así que el 31 no se pierda nuestra poderosa vigila a partir de las 11 después de que son un cañonazo vamos a buscar algo nuevo y eso es algo nuevo y le decía al principio que si no hacemos cosas diferentes no puede pasar y somos diferentes así es y algo muy importante recordando que estamos en cabina en vivo 809-221-2116 809-221-2116 llámenos preséntanos su petición que próximamente vamos a estar orando por todas las peticiones por todos nuestros amigos y hermanos que siempre están conectados cada mañana 6 de la mañana de 6 a 7 en cada programa que se presenta aquí dirigido por el Espíritu Santo aleluya así que vamos a una breve pausa y regresamos en breve bendiciones y mis amados amigos y hermanos los ministros Carrasco no se puede dejar de mandarle un abrazo un abrazo perdón un abrazo fraternal recibe un fuerte abrazo ¿verdad? de nosotros de acá de cabina del programa los pastores Carrasco amigos de nosotros ministros Carrasco ¿verdad? y yo pensaba del mismo tema de contexto amor que cuando dice abriré camino en el desierto es una palabra muy fuerte porque el desierto implica sequedad el desierto es incierto no sabe a dónde vamos el desierto es incierto usted camina 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 pero dice pero estoy cansado de caminar pero no veo un final no veo no veo un lugar donde yo pueda decir me voy a dirigir hacia hacia el lugar donde yo voy a llegar entonces cuando yo te dice voy a abrir camino en el desierto aunque te encuentre en el desierto yo te voy a abrir camino para que pueda saber a dónde dirigirte y al final de este camino yo te voy a tener preparado todo lo que tengo para ti entonces hay personas que se encuentran ahora en un desierto que le vamos a invitar que nos llame porque vamos a orar por usted en esta mañana y vamos a declarar en el nombre de Jesús que Dios hace en este día nueva todas las cosas y una cosa muy importante que nosotros a veces cuando tenemos una situación quizás no sé quién nos está escuchando en esta hora que está pensando wow pero yo he hecho todo menos buscar a Dios yo me me he añadido perdón a todas las situaciones que me están pasando pero no he buscado a Dios y hay una algo muy importante aparte del perdón que tenemos que manifestar que es el amor el amor porque no puedo perdonar tampoco si no tengo amor el amor cubre multitudes de falta la palabra clave para usted poder perdonar es el amor porque yo no puedo pretender cuando hablo de perdón te perdoné pero un perdón porque no voy a divorciar porque hay una situación que no voy ahora a entrar en esa pero si no hay amor el perdón es ficticio el perdón simplemente es por por perdonar pero en un perdón de corazón entonces nosotros tenemos que que permitirle al Señor por eso decía en la palabra que tenemos que buscar del reino de Dios y su justicia y las demás cosas serán añadidas como son añadidas cuáles son las añadiduras la añadidura es todo lo que usted entiende que merece pero que realmente no merecemos porque el que merece es el Señor toda la gratitud y toda la toda la gracia ese es el Señor entonces como yo empiezo a caminar estableciendo el orden de Dios en mi vida que el Señor sea el que gobierne que yo no tome ninguna decisión si el Señor no es quien me ayuda amén mira y me llega la atención ahora Rafael Dios va a abrir camino en el desierto pero de que camino me habla el mismo el que se va a poner delante de ti a decirte ven déjate dirigir ven toma mis manos y sígueme porque el mismo estableció en Juan 14 6 yo soy el camino yo soy la verdad y la vida y nada y separado de él nada podemos hacer nadie puede venir al Padre sino a través de mí entonces Dios te está diciendo el camino que yo voy a abrir en el desierto soy yo mismo no es un camino cualquiera soy uno que me voy a manifestar a ti para decirte sígueme que yo te voy a dirigir aunque tú has estado deambulando aunque lo que estés viendo no tenga solución según humanamente te voy a ayudar yo te voy a extender mis manos yo te voy a sostener te voy a sustentar pero entra por el camino entra por el camino que te va a llevar a un puerto seguro que solamente es Jesús entonces cuando él dice la palabra yo abriré camino en el desierto está diciendo yo me voy a manifestar a ti te voy a tocar la puerta que estés atento a tus oídos para que escuche mi voz para que abra la puerta de tu corazón la puerta de tu casa de tu familia la puerta de tu situación y tu adversidad y yo te prometo que haré nuevas todas las cosas amén ya estamos entrando en la oración para orar por todos aquellos hermanos que han preciado sus peticiones aquellos que están en sintonía por su familia por su finanza por su proyecto por sus anhelos y así como viene el 2022 el año nuevo así van a venir cosas nuevas de parte del señor para su vida siempre y cuando usted le dé la oportunidad al señor de que entre a su vida este año nuevo tú te vas a sentar a la mesa con el señor amén y saldrá de un lugar llamado Lodebar Lodebar no se puede vivir tú estás viviendo en un Lodebar es un desierto un desierto totalmente por eso el desierto habla verdad de que es un proceso y quizás tú estás en un proceso tan difícil que yo lo he llamado Lodebar que es una ciudad que no se puede vivir es un barrio tú no puedes vivir pero si tú sales de Lodebar entonces usted dice ven siéntate conmigo ven tú vas a cenar con el rey y el rey es Jesucristo en esta mañana amén así que el rey le manda a llamar y le dice yo quiero restituir lo que la vida te robó pero levántate cambie de actitud y de acción así que vamos a orar ahora para así estar concluyendo este precioso y bendecido programa que Dios permitió hoy presentarle a usted que está en ciudad con nosotros y vamos a orar por su familia por su vida por su proyecto por su genelo y estableciendo en su vida como ministro del evangelio que Dios hace nueva todas las cosas que no te sientas en la mesa a cenar el 24 el 31 pero en matitud no 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 vamos a cambiar eso va a quedar atrás va a quedar atrás amén el Señor va a hacer cosas nuevas en este año lo creemos oremos amante Dios y eterno Padre Dios de gloria Dios de honra te adoramos te glorificamos te bendecimos te damos gracias porque este día nos ha permitido llevar esta palabra de fe esta palabra de esperanza esta palabra de restauración a todos nuestros hermanos Radio Escucha oramos por ellos por su familia por sus peticiones por sus adversidades por sus anhelos y proyectos Señor Dios de poder Padre le damos la palabra en el nombre de Jesús y creemos que tú haces nuevas todas las cosas que tú haces 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 Padre gracias porque tú eres un Dios de benevolencia de gracia de bondad Padre en el nombre de Jesús el que esté enfermo sánale el que esté caído levántale Dios amado y el que esté Dios mío en situaciones adversas ayúdale Padre te lo pedimos en el nombre de Jesús creyendo Padre con un amén y amén gloria al Señor que Dios le bendiga y feliz año feliz año amén bendiciones